El segundo año consecutivo que comparto con ustedes es el rato de una canita asada. La verdad para mí es un año de trabajo en la parte de medios en donde he aprendido a conocer a cada uno de ustedes y en lo personal estoy muy contento, es otro ramo en el cual obviamente yo no había incursionado y es bastante divertido. Como todo lo que yo hago es divertido, es pasión. Otra de las cosas que yo quisiera comentar, hace rato decía Marisela que qué festejamos, cuál libertad de expresión. Desde el punto de vista, yo como contador público en 35 años que tengo de experiencia, es como en todas las profesiones. Creo que la medida en que nosotros, cada uno de nosotros le pongamos esa azúquita a cada una de nuestras actividades es en la medida obviamente en que nuestra libertad de expresión, nuestra actividad, la tenemos que festejar. Yo como contador público tengo 35 años festejando. Obviamente como dicen ustedes hace rato que no todos los contadores nos llevamos, a veces nos pisamos los callos y demás, lo mismo los medios. Creo que cada uno de nosotros hacemos una labor muy importante, comunicar, informar a la gente en sus diferentes facetas por televisión, por radio, por medio impreso, por redes sociales. De una o de otra manera, todos corroteramos la chuleta, insisto, de una o de otra manera. Creo que en ese sentido podemos sumar y cada uno de nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo de comunicar, ser objetivo en cada una de nuestras facetas y creo que no nos buscamos problemas. Y además creo que en ese aspecto la libertad de expresión, lo mencionaba hace rato, es como la democracia. Cada quien la interpretamos de diferente manera y cada quien la disfrutamos de diferente manera y es vivirla como tal y al final de cuentas estamos en esto, de esto vivimos o algunos de nosotros vivimos de ello y creo que tenemos que disfrutarla y festejarla cada vez que se puede y en mente ser objetivos no meternos en problemas con las autoridades y con algunos otros medios o otros poderes que al final de cuentas luego a veces nos reprimen o de alguna forma nos afectan. Yo la verdad estoy muy contento con todos ustedes. Aquí está el canal 19, está en este caso el H, todos los medios que de alguna forma conforman la noticia en la región y es un gusto compartir con ustedes el pan y la sal en este momento. Muchas felicidades a todos.